La noticia, Aristóbulo Sturis, Presupuestos 2017 será aprobado por los venezolanos. El Vicepresidente de la República anunció que los ciudadanos son los que aprobarán el presupuesto para el año próximo. Aristóbulo, Vicepresidente de la República, informó que la propuesta del presupuesto del próximo año la aprobarán en jornadas de asambleas de ciudadanos. Yo me imaginé que iban a hacer un referéndum. Iban a salir peor que Santos en el referéndum colombiano. Porque la verdad, la verdad, es que las encuestas están señalando lo que todo el mundo sabe, que en términos de país a estos señores que nos gobiernan no los quiere nadie. ¿Por qué? Pues son muy malos gobernando. Malucos, malucos, malucos. Yo dificulto, yo reto al Tor que me está viendo a ver que me consiga un gobierno peor que este. A ver, y yo le brindo una cena con tragos y todo. Siga, señor director. No estoy echando bromas, es verdad, son muy malos. Vicente Bello, el CNE tiene más de 80 días retrasando el revocatorio. Mira, Vicente, yo creo que tus cuentas eran mal. Porque en esto ya aparecieron unos expertos electorales y dan 130 días. Así que está sumando más. A Vicente ya hay que mandarlo para el colegio. Rafael Guzmán, si Maduro no presenta el presupuesto a la AN, incurre en evasión de un poder constituido. Vamos a meternos ya en serio con Aristóbulo y el presupuesto. El colapso institucional ha durado mucho. A la asamblea le han cortado la luz, no le pagan a los diputados. El tribunal ya tiene una declaración que lo que cambian es la fecha y un espacio para poner la ley. Para decir no sirve, no funciona, está desaprobado, fuera de reglamento y no sé qué cosa, y de constitucional y para atrás. Esa crisis en algún momento tiene que tener un punto de confrontación fuerte y de desenlace culminante, tipo película. Porque al final de cuentas, aún cuando el gobierno maneje la plata, la presidencia, los demás poderes, la asamblea nacional fue electa por el 60... La mayoría de la asamblea fue electa por más del 60% de los votos. O sea, se le dio una pela al gobierno. Ellos que dicen que nosotros no tenemos las firmas y no podemos convocar referendos ni nada de eso. No, no, en la votación de la asamblea se le sacó 1.800.000 de diferencia al PSUBE. Y basta con salir a la calle para darse cuenta que aquí hay un enorme rechazo, por lo cual eso de salir en asamblea, irán a asambleas en la sede del partido. Porque si salen para la calle donde se metan los van a apitar. Porque la situación de Venezuela es muy mala, es terrible. Vivimos un drama de país que no la pueden tapar con una... Atentaban el pueblo como excusa. El pueblo dijo... Ahora no tienen pueblo, no tienen pueblo. Porque son muy malos gobernantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que la asamblea nacional tiene que forzar esta crisis institucional. ¿Sí? El director está fumado. El director está fumado. Yo vine para acá y me enfocaba. Es que él es enemigo mío. Y yo me doy cuenta porque yo... En estos días... Por cierto, saludo al señor Angola, a la señora Angola. ¿Qué señora Angola? A la señora Angola y a la señora Costa. Que me iban a confundir. Como ellos son Carlos y Carla. Saludos allá en el venezolano. Mire, este director... Yo creo que él trabaja en el Canal 8. Porque él no hace ningún esfuerzo por cobrar. Ninguno. Yo a ese paso tres, ¿cuántas veces no le pago? Pero cada vez que... Fíjense, yo estoy hablando para que él me... Cada vez... Ah, no, ahí sí se puso pila. O sigamos hablando. No es una táctica distracionista. No, es que este director es insólito. Yo no sé. Es que... Usted sabe qué pasa ahora con los... Perdónenme la... Vamos a mover para un lado. Ya vuelvo con lo del presupuesto. Es que ahora... Mire, todo el mundo... La gente está manejando. Y está viendo celular. La gente está dirigiendo un programa de... Y usted está jugando con el Twitter y una cosa de Whatsapp. La gente está teniendo sexo. Y están... Viendo, tuiteando. Ah, lo tengo pillado. Lo tengo pillado. Bueno, sigamos. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que presionar... Para producir esto que yo llamo... Este choque ya. Porque el rebanamiento este de la institucionalidad de la Asamblea... Ya esto del presupuesto es ilegal, inconstitucional. Que aprueben un presupuesto sin que la Asamblea someta discusión. Aprueben el tribunal que sea. Soy ilegal. No importa la legalidad. Ah, bueno, está bien. Nosotros sabemos que para ellos es verdad. Que esa... La mejor constitución del mundo... Que eso no sirve para nada. Porque yo no le hacen caso para nada. Y tal es que, bueno... Esto que están haciendo. Ah, cuando tenía la Asamblea Nacional... Creo que José Luis Faría es el que me dijo un día. Sí, José Luis Faría. ¿Fuiste tú, José Luis? Sí, ¿no? Que hubo un día en que el tribunal... Le hizo una corrección cuando Silia era presidente de la Asamblea... A una ley. Fue así, ¿no? Y entonces Silia... Con... ¿Cómo se llama? Y Calisto. Casi que meten preso al tribunal completo... Por desacato... Por haberse autorizado la Asamblea. ¿Tú te acuerdas que día fue? Que el debate fue, ¿no? Dilo, dilo, dilo. Ven. Ven, ven para acá y me lo dicen. Acá es que la gente no sabe que tú... Yo lo tengo aquí de ayuda a memoria. Ya va, ya va. Ya va, buen tico. Es un debate. Pero pasa, que es un problema. Entonces, ahora la informalidad está de moda, el señor director. Habla por mi micrófono. Aquí está Cachalotico lindo. Él no está invitado al programa, pero ya va. Ah, ¿cómo fue lo del debate aquel? Pero no, es un debate donde hubo una decisión de la Tribunal Supremo desconociendo unas decisiones de la Asamblea. Y por supuesto, soltaron toda la batería. El debate lo inició el difunto, usted era papá de Teinem Hernández, ¿te acuerdas? Ajá, Roberto... Roberto Hernández. Ajá. Bueno, haciendo un planteamiento de cuestionamiento profundo que era el miembro dirigente del Partido Comunista contra el Tribunal. Después vino toda una batería de intervenciones. Pero las más destacadas en ese momento y las más representativas, de acuerdo con lo de hoy, fueron justamente la de Calixto Ortega y la del difunto también Carlos Escarrán. Que habló además de la demencia terrible contra el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, tú dices, bueno, ¿y cómo es que ahora entonces...? Gracias, ayuda de memoria. Ya, 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 ya. Es que yo tengo mi ayuda de memoria, yo tengo mi ayuda de memoria y listo para cualquier cosa. Ajá, entonces, ¿cómo es? Que, oye, está bien, es una táctica para evitar la mayoría calificada, tanto lo de los indígenas, los diputados indígenas, como todas estas resoluciones que ha sacado el tribunal. Pero eso tiene un toque, eso tiene un límite. No pueden aprobar eso. Lo van a aprobar, sí, pero eso tiene que tener una consecuencia. Y en eso yo confío que los diputados de la Asamblea se den su puesto. Que lleven el caso a la ONU, a los tribunales internacionales, a todos lados. Hay que aprovechar, además, que ellos están... Mire, la pela que le dieron a Lula y al partido de los trabajadores en las elecciones ahorita en Brasil fue... Perdieron hasta, bueno, hasta el nombre lo perdieron. No solo la derrota del sí, que hay una gente que dice que es una derrota de la izquierda y todo eso. Eso es más complejo. Pero en todo caso, la geopolítica ha desfavorecido al gobierno Maduro en cuanto a que antes que todo le saliera bien, ahora no, ahora hay un clima. Seis cancilleres, seis o ocho fue, José Luis, salieron a decir que hay que aprobar el revocatorio, que hay que salir adelante con eso. De manera que hay un clima en el mundo que la gente se da cuenta que en Venezuela se viola la constitución, la ley y que este es un gobierno autoritario, facho, hijos del diablo. De manera que aprobar el presupuesto debe ser una batalla importante en la defensa de la democracia y la institucionalidad en Venezuela. Tiene que ser. Y en eso me gustan las paradas que están teniendo los diputados. Vamos a ir al corte y ya regresamos con todos ustedes. Seguimos. Ustedes saben que nosotros hacemos Facebook Live todos los días. Facebook Live. Quico Bautista. Y hay, en los detrás de cámara, un éxito extraordinario porque hay una discusión sobre el tipo de programas que se hacen en la red, que son muy parecidos a la televisión, pero la red es distinta. La red es más informal, tiene otros códigos, es más exagerada. De manera que eso que hicimos con José Luis, usted creía que era improvisado. No, planificado todo, pero dentro de esa búsqueda de un nuevo concepto. Hablando de nuevos conceptos, sigamos con los titulares. Enrique Marquez. El pueblo quiere cambio y Maduro rota ministro. Bueno, bueno, es que esos ministros, es que la foto, lo que pasa es que no la tengo por ahí, pero buscan la foto una cosa folclorísima cuando nombran a los ministros, le dan los cargos. Lo cierto es que son los mismos ministros de Chávez. Ellos viven rotándose, dando vueltas ahí. Cuanto más fracasen, más chance tienen de volver a ese ministro. Tomás Guanipa. Yo no me, no nos amedrenta que nombre el vicepresidente Acabello. El secretario general nacional de Primera Justicia, Tomás Guanipa, destacó a la desesperación que impera en la fila del Partido Socialista. No, yo creo que el nombramiento de Cabello, que Ameliar lo tiró como diciendo, bueno, si Maduro pierde el revocatorio. Porque ellos están pensando en el 2017, fíjense, insisto, nombramos a Diosdado como diciéndole que el coco, ay, nos van a sacar el coco. La verdad que a Diosdado no lo quiere nadie. Y si ponen a Diosdado hoy, mejor para la oposición. Porque ya el gobierno suyo, no solo entraría con plomo en el ala, sino que sería una garantía que van a perder los gobernadores, los alcaldes, y que van a salir, y que van a salir del gobierno Dios quiera para nunca más volver. En elecciones, por supuesto. Porque Diosdado no solo no lo quiere nadie, sino que es la negación de la dignidad de la política. Ese estilo, ese facho, hijos del diablo mismo, que él ejecuta todos los días, metiendo presos, amenazando, controlando los tribunales. Eso es lo que está en crisis en Venezuela. No solo es una crisis económica, es una manera de hacer política, despiadada, sin afecto, muy dura y fea. Eso también está en crisis. Eso es parte del elemento de la crisis, que no puede ser obviado. Diosdado es generador de crisis. Y si lo ponen ahí, bienvenido, porque lo vamos a derrotar, y nos va a hacer el favor de sacar al PSUBE y al socialismo siglo XXI de la historia de Venezuela por la puerta de atrás, que es por donde debe salir un gobierno tan malo. Yo no le tengo ni rabia ni odio. Solo que, ¡ay! Yo creo, ¡ay! Si nos van a meter miedo. Miedo le vamos a meter nosotros, porque cada elección que vayan, la van a perder horriblemente mientras Diosdado llega a ser. Y luego, yo no creo que a Maduro, a Maduro no le debe gustar. Mira, ahí está el director haciendo la suya. ¡Estoy cachando, director! Yo no creo que a Maduro le haya gustado la jugadita esta de Amelia. Yo creo que esa declaración de Amelia, esa evidencia, una crisis interna, ¡ay, Dios mío! Que puede en cualquier momento provocar una profunda erupción. Porque, ¿cómo es que los militantes del PSUBE no sufren las colas, los problemas de medicina, la inseguridad, este terrible drama que vivimos los mismos? Claro, que lo sufren. Hay que pillar la cosa. Sigamos con los titulares, ciudadanos, director. ¡Ajá! José Ignacio Guedes, el chato. No hacer las elecciones regionales por falta de dinero es un delito de lesa humanidad. Bien bueno. Me gusta esta declaración de José Ignacio. Porque por ahí sale un diputado y dice que eso no era prioritario porque no era plata. ¿Cómo que no? La democracia es tan prioritaria como la comida, como el desabastecimiento. Es que como ellos son autoritarios, la consulta y el debate no les importa. Diputada Lozano, ministra Melo y gobernador Ramel Gómez son responsables de la muerte de 20 niños por dicteria. La diputada de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, que es una extraordinaria diputada. Saludos a Olivia. Se pronuncia ante el brote de histeria que azota al Estado de Bolivia, asegurando que la negligencia y la improvisación en materia de salud condujo a un caos sanitario en Guayana. Un aplauso aquí para Olivia. Así es. ¿Cómo es esto que el país, ahora todas esas enfermedades que habían desaparecido, no solo brotan, surgen, sino que están acabando con nuestra infancia porque son demoledoras? Porque, claro, como ahora no tenemos las comidas, como deben ser las proteínas necesarias, nuestros muchachos están más débiles y cualquiera de estas cosas produce una especie de peste en Venezuela. No, horrible, horrible. Sigamos, señor director. Ajá, la causa R. Colombia no dijo no a la paz, sino a la conspiración de Raúl Castro, Timochenko y Santos. Entonces, también parte de la declaración de José Ignacio Guedes. José Ignacio va a tener un programa aquí con nosotros. Vamos a hacer un programa que se llama Habla la Causa. Con él, estamos preparándolo. Sigamos, ciudadano director. Julio Borges denuncia. El gobierno le quiere sembrar armas y explosivos a Juan Carlos Caldera. Sí, vimos la declaración de Juan Carlos. Y espero que si había una amenaza, el haber detonado esa bomba la quita encima. Porque Juan Carlos es nuestro representante en el CNE, representante de la oposición. Y como ellos, todo es el que le hace oposición inteligente y escritosa, no les gusta, pues no me extrañaría que hagan eso. Robert Alvarado. El aislamiento y la falta de atención médica son dos formas de torturar contra Camel Salame. Este es un caso horrible, Camel Salame. Yo he hablado con él varias veces y cuando estuve por allá, por Yaracuy, conocí a la familia. Porque él era un empresario exitoso, se le ocurrió metes en política, le fue bien y lo agarró. Como claro, no era ni de oposición ni de gobierno, lo agarró el PSUV, lo acusaron de narcotráfico, lo metieron preso. Y su visa es una barbaridad. Como es un atentado y una barbaridad lo que le hicieron a John Goy, Cochea y a Carlos Melo. Mañana, Liliana Hernández, la esposa de Carlos Melo, va a dar una rueda de prensa para señalar las condiciones en que está Carlos. Y el día miércoles que viene, creo, vamos a hacer un acto en homenaje a Carlos. Y vamos a hacer una cosa bien bonita, porque Carlos es un hombre íntegro, un valor fundamental en toda esta batalla por la democracia. Y nosotros no... Ustedes ven que yo todos los días lo nombro, ¿por qué ser amigo mío? Yo a los amigos no lo abandono nunca. Y además es una injusticia y una mentira lo que hicieron con Carlos Melo. Y lo de Camel Salame también es horrible eso. Es que hay demasiados presos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible un gobierno que lo que tiene es preso! Que el resultado de su gestión es un poco preso, destilado, gente perseguida y encarcelada. ¡Qué feo, qué feo, ¿no? Digamos, señor director. Ramos Aluc, yo no he atentado contra la República ni he llegado a acuerdos para intervenir la nación. Eso fue porque del señor Rodríguez fue a la Fiscalía a denunciar a la gente ante el Ministerio Público. Julio Borges, Maduro está gobernando al margen de la ley. Sí, todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, emplazó al presidente del martes, al presidente de la República, respetar y cumplir lo establecido en la Carta Magna y no obstaculizar el derecho de los venezolanos a su libertad y desarrollo. O sea, el jefe de la fracción opositoria. Pero bueno, del señor Rodríguez fueron a, por esta cuestión de género, a introducir una investigación contra el género. Cosa que es insólita. Porque, en todo caso, cuando las mujeres se meten en política, la política es la política. Pero luego, siempre hay que tener caballerosidad, es verdad. Pero la política es dura y tiene sus debates de manera que... Porque además, cuando habla, tampoco que ella es un angelito. Ay, qué lindo nos trata. No, ella es dura. Porque la política, al final de cuentas, es así. Cosa que a nosotros nunca nos ha gustado. Pero a mí me hicieron una vez esto que le hicieron a Henry Ramos. En un programa de televisión, yo me puse a echar la broma a una muchacha y me acusaron de todo. Porque ellos, para acusarlo... Ellos, para levantar el expediente a uno, no comen cuentos. Vamos a ir al corte a las ocho y media, que es que sale este programa aquí en Venezuela. Ya me sale con las nueve y media. Porque iba a decir la hora, pero no estamos en vivo. Estamos grabaditos, por supuesto. Ya regresamos. Seguimos en Kikosis. Kikosis, el programa de los locos. No, los locos no. Usted cree que yo soy loco, pero no, no, no soy loco. Yo lo que estoy, no estoy variando. Ahí está el director, mira, lo agarré, lo pillé. ¿Ves cómo cambia? Estoy viéndolo. ¿Vocame un titular, señor director? ¡Aso! La pegó. Roberto Enríquez. Exigimos al CNE habilitar centros electorales en el exterior para la recolección del 20%. Sí, porque no quieren que la gente en Miami ni en ningún lugar voten. Que expresen su opinión. Si debe haber revocatorio en Venezuela. No. Víctor Clark. Opositores tratan de incontaminar el clima de respeto y entendimiento que el país espera. Este señor sí es simpático. Por no decirle cómico. El país de clima y de respeto. ¿Cuándo? El gobierno ha respetado y ha tenido alguna distinción, algún gesto con los que no están de acuerdo con ellos. Ahí está Carlos Melo preso. John Goicochea. Manuel Rosales. Leopoldo López. Ledesma. Ceballos. Los seis policías de la metropolitana es el 11 de abril. Que eso nadie los nombra. Yo permítame nombrarlos. El gato. Ay, no para de contar. Eso es expresión del clima que habla el señor este. De que es el clima de ellos. El clima del silencio. Porque ellos lo que les gustan es... ¡Chito, no hablen! ¿Quién, director? Ajá. Fondo Monetario Internacional. La economía venezolana caerá el 10% este año. Bueno, va a lo abajo y no tiene final. El Fondo Monetario Internacional ha ampliado en dos décimas hasta el 0.6 la contracción económica prevista para Latinoamérica en 2016, según revela el informe de perspectivas económicas globales. Isturi. Logramos derrotar la conspiración de septiembre. El vicepresidente de la República, Astor Isturi, Aristóbulo, manifestó este martes que el gobierno nacional logró que importantes avances en el pasado con el CLAP y trabaja para que los alimentos y productos de primera necesidad lleguen al pueblo. Y que Aristóbulo perdió la garra. Aristóbulo era bueno. Me encantaba Aristóbulo. Cuando era alcalde, como ganó. Cuando atacaron la causa de guerra. Pero es que hay indefendible el gobierno, Aristóbulo. Y eso derrotarlo de septiembre. Que inventaron el golpe ese que ustedes inventaron. Para evitar que la gente se congregara y la manifestación de la oposición fuera enorme y grande como lo fue. Pero ahí está, no pasó nada. Porque la oposición aprendió que no hay salida sino a través de los votos, de las elecciones y de la consulta con el pueblo. Entonces ustedes se quedaron en pegados en el 11 de abril. Y cada vez que pueden en golpes. Entonces quienes actúan mal son ustedes que metieron peso a John Gunkochea, a Carlos Melo y ajá. ¿Y qué pasó? No hubo nada. Todo era un invento. Ninguna conspiración. Aquí la conspiración contra Venezuela la tiene el gobierno que quiere que los venezolanos vivamos mal. Eso me quedó bien, ¿verdad? Los conspirantes están en el gobierno. ¡Compirantes! ¡Hijo de reablo! ¡Más, más! Sigamos, señor director. Se abre el diálogo entre el presidente Santos y el euribismo por cada parte nombrado en tres voceros. Interesante lo de Colombia. Qué reflexiones se han dado a partir de ahí. Y luego Santos ya reunió inmediatamente. Se reunieron y ya empezaron a ver cómo hacen para sacar el acuerdo de paz adelante. Dios quiera. Y las trabas que hay, el tema de la cárcel y todo esto de la representación parlamentaria, de la FARC, tenga salida, tenga conclusión y entonces la elección sirva de ejemplo sobre cómo el pueblo puede corregir votando a los gobiernos, los acuerdos y a la política. Dios quiera que sirva. Porque qué horrible sería que la FARC vota todo para atrás y otra vez plomo en piedra y candela. No, qué horrible. Vamos a apostar a la democracia ya y al mensaje que el pueblo colombiano dio. Yo era partidario de él. Sí, yo lo dije a mí. Me encanta. Claro, entendí perfecto. Entendí perfecto las señales que se han dado. Y las he comunicado. Me parece que quedó claro que el pueblo colombiano lo que le pareció era que el acuerdo premiaba a la FARC. Que los ponía a ganar una guerra que perdieron en la opinión pública y en lo militar las ponían a ganar en el acuerdo. Y contra eso votó la gente. Sigamos, señor director. Carlos Faría. AN busca torpedear el presupuesto porque nuestra prioridad son las misiones. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Jesús Silva. La AN se ha autodisuelto mientras desacate al Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la estrategia del gobierno. Ahí está dicha, pues. Se autodisuelve la asamblea, llega a decirle al diputado. Y el otro que no quiere evitar que le demos dinero al pueblo, que saquemos la crisis. No, chico. Menos más que ya la gente no cree eso. Ya la gente entendió que se trata de un mal gobierno. Que todo esto que estamos viviendo tiene que ver con errores cometidos en la política económica. Y que no se le pueden achacar ni a una guerra ni al imperialismo. Sino que son responsabilidad de los ministros, de Maduro. Y que ese cuento de que son otros los culpables. No, son ellos. Eso está claro en el país. Así que, señor, como está tan claro, pasemos a otro punto. Ajá. 26 días cumple secuestro en cárceles de Poli Táchera. Una ventana a la libertad o organización dedicada desde hace más de 18 años a la defensa y promoción de los derechos humanos. De las personas privadas en libertad manifiesta su preocupación por la situación de secuestro que se registra en los calabozos de la policía de Táchera. La cual alcanza este martes 26 días continuos y lamenta falta de acciones efectivas por parte de las autoridades y penitenciarias para resolver este conflicto. Bueno, ese es el país que tenemos. 1.200 trabajadores despedidos en generales azucareros exigen reenganche. Es un país donde pasan tantas cosas que terminan no pasando nada. A mí me gusta Venezuela porque aquí pasa de todo. Pero como es tan insólito, pasa y pasa, ocurren desastres, robo, desabastecimiento. Pero pasará. Yo confío plenamente en el pueblo venezolano. Sé que no es masoquista. Sé que no somos masoquistas. Y sé que el cambio más temprano que tarde va a llegar. Calma y cordura. Seguimos, señor director. Ajá. Oeste de Caracas quiere a Maduro fuera en el 2016. Rechaza militares. Raspan a Jorge Rodríguez en encuesta de varianza. 71.3% de los habitantes del oeste de Caracas quiere que el presidente de la República, Nicolás Maduro, salga del poder este año, 2016. Mientras que el 17% considera que el jefe de Estado debe concluir su periodo constitucional. Uy, qué horrible. Qué horrible. Qué minoría tan grande, Maduro. Qué minoría. Tú deberías aprender, Maduro, lo conozco, de lo que pasó en Colombia. Gabinete debería sentarse a analizar lo de Colombia y dice, mira, aquí nos mandaron un mensaje. Las encuestas, la calle, el país, vamos a ver qué hacemos. Y así como Santos le costó, porque Santos a Uribe, Santos a Uribe son, ellos que eran, acuérdense que Santos era ministro de Uribe. ¿Se acuerdan la computadora y todo aquel episodio con Ecuador? Bueno, y terminaron en el mixtado. Y entonces ahora le tocó el tiempo a Uribe, Uribe le ganó el referéndum a Santos. Pero hay un mensaje ahí en la elección colombiana y los análisis son una maravilla. Todo lo que se desprende de allí. En Venezuela hay un sector que dice que se trata de que la derecha y los anticomunistas, perdón, Fidel Castro, Chávez, perdieron. Puede ser que sí. Es un mensaje. Yo más bien me inclino por el que dice la declaración de Capriles y de muchos otros dirigentes. Dicen, bueno, ¿cómo es que allá las elecciones en un mes la organizaron y salió perfecta y le dijeron rapidito? Y aquí el CNE va a paso de Morrocoy y cada día es más lenta la cosa y más enredada y más obstáculos. Claro, Maduro sabe que si se cuenta va a perder. Lo tiene clarito y por eso todo este desastre, este cálculo de tiempo perdido. Que Vicente Díaz dice que son unos días, los expertos dicen que otros. Lo cierto es que va a paso de Morrocoy y el caballo de los bandidos dirige todo el revocatorio de Venezuela. Porque Maduro sabe que va a perder. Ahora, si en vez de ese tiempo en la malicia y en perturbar la democracia y todo este lío con el presupuesto, se dedicaran a convocar al país, a discutir, a ver cómo sacamos la economía adelante, a otros fuera. Pero ellos son, porque en el fondo, ellos tienen unas gringas ideológicas y creen que nosotros y ellos somos distintos. Que somos como sal y agua y no es verdad. Somos todos venezolanos. Y ese es el error más importante. Que algún día nosotros, todos los venezolanos, le enseñaremos a ellos que no somos sus enemigos, sino que somos la misma patria. Eso me quedó bonito, ¿verdad? ¡Chao! ¡Saludos!